Bien, pues muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida, bienvenidas, bienvenidos al auditorio del IMTA. Saludamos con mucho gusto a todos nuestros compañeros, pero también particularmente a nuestros amigos que nos acompañan del Instituto Politécnico Nacional. Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Muchísimas gracias por distinguirnos con su presencia también, señor rector, y todos ustedes compañeros, muchísimo gusto de tenerlos acá. Saludamos también con mucho gusto a los amigos que nos acompañan en esta transmisión especial a través de Canal IMTA, siguiendo este IMTA, Espacio de Conocimiento, eventos que como ustedes saben cada mes organizamos para compartir, para reflexionar juntos en torno a los temas relevantes para el agua en nuestro país. Y pues continuamos con la actividad que ayer comenzamos, con este análisis de dos fenómenos que son complementarios, pero a la vez simultáneos en nuestro mundo, ayer con la conferencia del doctor Lorán Cortí, perdón, de Lorán Cortí, y hoy tendremos la conferencia especial también del doctor Julio Herrera Estrada, con un fenómeno enfocado al análisis de las sequías y cómo se propagan y cómo afectan a sectores específicos, en particular al sector eléctrico. Y antes de comenzar y presentar a nuestro conferencista, pues dejamos en el uso de la palabra a nuestro director general, el doctor Adrián Pedrosa Acuña, para darnos la bienvenida al evento. Buenos días, buenas tardes ya a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este mediodía de viernes para cerrar la semana con broche de oro. Yo no me gusta mucho abusar de la tribuna, pero en este caso sí consideré necesario presentar a Julio de manera personal. Y quisiera simplemente hacerlo porque me parece que es importante cómo se dio el contacto entre Julio y un servidor. Julio fue un contacto que realmente surge a raíz del mundo que estamos viviendo. Julio y yo nos conocimos a través de Twitter, comentando y compartiendo artículos y a lo mejor algunos pensamientos relacionados con nuestro quehacer. Y así, a través del Twitter, pues nos comunicamos uno al otro, vimos que yo me di cuenta que era un mexicano que estaba en Estados Unidos haciendo su postdoctorado en una de las mejores universidades de Estados Unidos, como es la Universidad de Stanford. Y de alguna manera recordé mi estancia en Inglaterra y dije, seguramente este joven tan brillante también está pensando cómo ayudar a su país. Porque cualquier joven mexicano que sale al extranjero se va con un pedacito de México en su corazón. Y se va pensando cómo todo esto que estoy aprendiendo puede servirle a mi país. Yo pensando en eso, teniendo eso en la cabeza, lo contacté y me di cuenta que efectivamente estaba pensando, estaba teniendo estos pensamientos en su cabeza. Y así fue que surgió la amistad y después él conoció a uno de mis estudiantes de doctorado. Y ya llevamos algunos años, no puedo decir trabajando, diría yo más discutiendo con charlas de café, con desayunos, en posibilidades de hacer uso de su trabajo en este país. Y parte de la idea de traerlo acá es compartirlo con todos ustedes. La intención es que conozcan el trabajo de Julio y que vean en él una posibilidad también de extender sus redes de colaboración. Como les he dicho, aquí se trata no de enseñarnos, nadie le va a enseñar a nadie, sino simple y sencillamente ver qué fortalezas hay en la persona que tenemos enfrente, que nos pueda ayudar y que seguramente el conocimiento que hay en el IMTA, que sabemos que es vasto, puede ayudar también a generar un mejor producto. Y es con ese ánimo que viene hoy Julio para acá, yo les invitaría a que lo veamos con atención, nos trae un tema padrísimo, que es cómo la sequía impacta al sector eléctrico, porque yo creo que en el IMTA tenemos que empezar a hacernos esas preguntas. No nada más estudiar la sequía o estudiar las inundaciones, sino cómo estos fenómenos extremos impactan a la sociedad, impactan al sector energético, impactan a nuestra seguridad hídrica y eventualmente la seguridad nacional del país. Entonces, con ese entendido está Julio por acá, muchas gracias por venir, eres muy bienvenido, esta es tu casa. Y yo los invito a que después, si les gusta la presentación, y si no también, yo creo que porque es un excelente ser humano, platiquen con él, conversen y él está abierto a establecer líneas de colaboración y pláticas con todos. Somos seres humanos antes que otra cosa. Entonces, con eso yo les dejo el piso a Julio, bueno, antes que nos presente Marco su semblanza y posteriormente la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y para presentar al doctor Julio Herrera, yo me permito compartir con ustedes algunos elementos de su semblanza curricular. El doctor Julio Herrera Estrada es académico postdoctoral del Departamento de Ciencias del Sistema Tierra de la Universidad de Stanford, quien trabaja conjuntamente con el profesor Noah Diefenbach. Mediante una combinación de modelos físicos y análisis avanzados de datos, el doctor Herrera estudia la manera en que se desarrollan las sequías en todo el mundo y cómo éstas han afectado el sector eléctrico en la región oeste de los Estados Unidos. Asimismo, tiene interés en proponer recomendaciones para una gestión sostenible y resiliente de los complejos sistemas agua, energía y alimentos, y en implementar mecanismos de identificación, prevención, gestión de riesgos por sequías y otras amenazas naturales. Antes de Stanford, el doctor Herrera obtuvo su doctorado en Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de Princeton, donde también obtuvo un certificado en Ciencia, Tecnología y Política Ambiental de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de Woodrow Wilson. Durante su doctorado recibió la beca de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la NASA en 2014 y en 2015 participó en el programa de verano para jóvenes científicos en el Instituto de Análisis de Sistemas Aplicados. Recibió su licenciatura en Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Columbia, donde estuvo involucrado en el Consejo y la Asociación de Relaciones Internacionales de Columbia y el Capítulo Estudiantil de Ingenieros Sin Fronteras de Columbia. El doctor Herrera, como decía el doctor Pedroso, es originario de la Ciudad de México. Pues adelante, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa increíble introducción al lector Pedroso por su invitación y a todos ustedes por venir aquí. Quiero resaltar otra vez, yo aquí estoy también para aprender mucho de ustedes sobre qué preguntas están haciéndose, qué preguntas son útiles para México, para como dijo el doctor, tratar de empezar a ver qué colaboraciones podemos hacer para aterrizar muchos de estos conceptos científicos en los que hemos estado trabajando en algo un poco más aplicado y más útil para el pueblo mexicano. Entonces, en esta presentación voy a… Doctor, si prefieres estar en el tiempo con el lineal ámbrico, como te sientas más cómodo. Sí, muchas gracias. Perfecto. Sí, en esta plática voy a presentar más que nada investigación que he estado haciendo durante mi doctorado y en el postdoctorado y anticipo que mucho de esto ha sido enfocado a Estados Unidos en parte por el financiamiento y los datos que estuvieron durante mi doctorado, pero bueno, mucho de esto creo que se puede aplicar también para México y al final de la presentación tengo unas preguntas abiertas que me gustaría que pudieran ser útiles para empezar conversaciones. Y también, como dijo el doctor, al final de la presentación, si ustedes tienen más ideas, comentarios, quejas, sugerencias, por favor no duden en avisarme y trataremos de pensar en nuevos proyectos que incorporen sus ideas. Muy bien. Entonces, primero que nada quisiera agradecer, pues no lo he hecho esto solo, lo he hecho gracias a muchos asesores y colaboradores que he tenido alrededor de Estados Unidos y alrededor del mundo, sobre todo a mis asesores de doctorado Justin Sheffield, Derek Wood y el postdoctorado Noah Diffenbach y colaboradores de Japón, Austria y partes de Estados Unidos y Colombia. Y bueno, quería empezar con esta lámina sobre los objetivos de desarrollo del milenio, porque sé que hay muchos estudiantes también aquí en el auditorio y quería explicar un poco cómo fue que yo me metí a este tipo de temas. Yo, de hecho, estaba muy metido al principio de la licenciatura en proyectos de investigaciones biomédicas, muy diferente a lo que estoy haciendo ahora. Pero, a lo mejor en parte por haber crecido en México y estando conscientes de la realidad, de las necesidades que existen en el país, siempre me quedaba la duda de en qué puedo trabajar, que siga siendo enfocado en ciencias, en ingeniería, pero que también tenga un ámbito de políticas públicas, de economía, pues para ayudar también al desarrollo del país. Y entonces, en aquel momento estaban estas políticas, era el 2010, estaban estas políticas de desarrollo, objetivos de desarrollo del milenio, que estaban proponiendo la ONU para mejorar el desarrollo a nivel mundial. Entonces, yo estaba tratando de pensar qué problema podría yo tratar de, o objetivos en general, podría yo tratar de trabajar que abarcara múltiples de estos objetivos. Y pues rápidamente el tema del agua y el tema del clima salieron al ver este tipo de objetivos, porque se necesita, como saben muy bien, se necesita el agua para poder crecer alimentos, para poder terminar con la hambruna, para generar electricidad, el agua es crítica para los ecosistemas. Entonces, identifiqué el tema del agua como una base sobre la cual empezar a hacer preguntas más interesantes, también que estén relacionadas al tema de desarrollo. Y bueno, sobre todo en recursos hídricos, nos damos cuenta de cada sector, lo importante que es el agua cuando falta el agua. Si el agua es en abundancia, a menos que sean inundaciones, empiezan a haber más conflictos que entre el sector eléctrico, el sector agrícola, entre diferentes campesinos, por ejemplo, diferentes entidades. Entonces, por eso es que también me interesó mucho el tema de sequías. Cuando falta el agua es cuando empieza a haber un poco más conflictos, empieza a haber más problemas de cómo distribuimos el recurso a diferentes sectores. Por eso es que fue que me empecé a interesar en el tema de sequías. Bueno, y esto es lo que estaba mencionando. El agua estando central a la liga de alimentos, de energía, tiene una componente muy importante, muy complicada sobre relación de políticas públicas que va en ambas direcciones, ¿no? Cómo los recursos son impactados por políticas públicas, pero también cómo la abundancia o falta de recursos hídricos y energía y agricultura también afecta en el ámbito político en el que estamos viviendo. Y bueno, a final de cuentas, también el problema del agua es que no tenemos control sobre su abundancia necesariamente. Podemos hacer cierta infraestructura y podemos tener ciertos proyectos, pero a fin de cuentas, la abundancia de agua depende del tiempo y del clima. Entonces, pues es un problema muy interesante, como saben, como saben este instituto para investigar, para trabajar, para desarrollar nuevos proyectos. Y bueno, como un poquito de epílogo, como saben, los objetivos de desarrollo mundial del milenio se evolucionaron en esos objetivos de desarrollo sostenible. para el 2030. Y lo que se me hace muy interesante es que, aunque existe también un objetivo específicamente para el agua, pues el agua sigue estando muy dependiente de los demás objetivos y en general se entiende de esos objetivos que hay una sinergia muy importante entre unos y otros. Entonces, es muy interesante pensar en el recurso hídrico, no solamente como un objetivo per se, pero sobre todo como cómo este influencia el resto de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, como saben, las sequías pueden ser muy costosas, causan daños muy importantes agrícolas, pueden destruir cultivos. En el 2012 en Estados Unidos hubo una sequía muy rápida que pasó durante el verano, que básicamente arrasó con la gran mayoría de los cultivos que tuvieron ese año. Y como esta parte de Estados Unidos es muy importante a nivel mundial en temas de exportaciones, eso llevó también a un incremento en el precio de los alimentos durante ese año. Entonces, donde yo estoy basado también en California, han habido bastantes sequías en los últimos años, sobre todo últimamente desde el 2011 hasta el 2015-16. Y bueno, son sequías que igual por California también tienen mucha producción agrícola. Entonces, por todos los daños que causó, se tradujo en impactos económicos muy tangibles, del orden de varios miles de millones al año durante la duración de la sequía. Bueno, esto es una serie de tiempos sobre no solamente esas últimas dos sequías que hubieron en Estados Unidos, pero más a largo plazo, pues es un fenómeno que no se va a ir, es un fenómeno que ha existido desde que empezó el planeta básicamente con el ciclo del agua y seguirá aquí con el cambio climático y después. Entonces, es un fenómeno muy interesante de entender porque es un fenómeno con el que vamos a tener que vivir siempre. Entonces, tenemos que entender cuáles son sus mecanismos, cómo impactan nuestros recursos y qué políticas públicas o qué mecanismos podemos crear para mitigar los impactos de las sequías. Entonces, bueno, los impactos, como ya dije, los más obvios que la gente piensa son los impactos en la agricultura y en el ganado. Si no hay agua, no podemos crecer cultivos, no podemos darle agua al ganado. Pero hay otros impactos también que, como ya se ha de enterar, dado el título de la conferencia, son también muy importantes, que es en el sector eléctrico. Entonces, por ejemplo, esta es una presa en California en el 2011, antes de que empezara la sequía, y así es como se veía la presa después en el medio de la sequía. Entonces, pueden ver, se pueden imaginar, pues, la diferencia de producción eléctrica que, o la falta de producción eléctrica que hubo en esa presa durante la sequía, y cómo hay una cascada de efectos que existe después, si no se puede producir electricidad en un lado, se tiene que producir en otro. Entonces, esa cascada de efectos la vamos a explorar un poquito más en la siguiente hora. Pero no solo es la hidroeléctrica, inclusive dentro del sector eléctrico el impacto más obvio es la hidroeléctrica, pero también las plantas termoeléctricas que operan con combustibles nucleares, inclusive también combustibles fósiles, requieren agua para poder enfriarlas, como saben. Entonces, por ejemplo, esta es una planta termoeléctrica nuclear en Nueva York, que no tuvo que cerrar por completo, pero hubo una sequía acompañada con una onda de calor en el 2012, entonces tuvieron que reducir su producción de electricidad dado a las condiciones ambientales. Y bueno, más allá de eso, un poco más dramático, las sequías también pueden ser una base, no necesariamente que causen conflicto, que causen migración, pero pueden exacerbar los problemas que ya estaban ahí y llevar a conflicto de migración, como se ha habido potencialmente en Siria, muchas veces en África. Y bueno, como dije antes, las sequías no se van a ir, y al contrario, estamos viendo que pueden ser más intensas, más frecuentes en ciertas regiones del mundo, dado el cambio climático. Entonces, bueno, esa es la motivación general por la cual empezar a estudiar ese tema de sequías. Sé que aquí son ya muy expertos también por el tema de sequías, han habido varias conferencias y talleres, entonces les pido un poquito de paciencia, nada más para explicar un poco, porque este es un tema importante, cómo definimos una sequía. La sequía, a fin de cuentas, termina siendo un poco un término muy vago. Y a lo mejor, como ya sabrán, parte del problema es que la sequía, en verdad, la definición más vaga es cuando falta, cuando el recurso, cuando la cantidad de agua es menor a lo normal. La pregunta clave es en qué parte del ciclo del agua está ocurriendo eso. Entonces, si sabemos que empieza a haber menos precipitación por una cantidad de factores, ya sean relacionados a las condiciones del océano, por ejemplo, por el niño, o variabilidad caótica en general del sistema atmosférico, eso se traduce después, entonces, a menor humedad del suelo, eso es a lo que llevamos una sequía agrícola, porque impacta la sequía del suelo, la baja humedad del suelo es lo que impacta el agua que se puede utilizar para los cultivos y también el agua que es importante para la vegetación, para los ecosistemas. Si la humedad del suelo baja por varios meses, empieza a bajar, entonces, también el escurrimiento en el subsuelo y empieza a bajar el nivel de los ríos. Eso lo llamamos una sequía hidrológica. La razón por la que estoy empezando a hablar sobre esas definiciones es porque cuando empezamos a hablar sobre sequías y impactos de sequías, la forma en la que medimos una sequía tiene que depender sobre el impacto que nos interese. Si queremos empezar a hablar sobre impactos en el sistema agrícola, tenemos que entonces hablar sobre una sequía, cómo medimos una sequía en la parte del ciclo del agua que le importa a los agricultores y a la vegetación. Igual, de misma forma, si queremos empezar a hablar sobre el impacto de la sequía en el sector eléctrico, tenemos que pensar en un índice de sequía que sea relevante al sector eléctrico. Y bueno, obviamente todo está correlacionado, pero sí hay diferentes dinámicas de cómo evoluciona la sequía, porque hay siempre un delay en el tiempo que tarda en esta anomalía de la precipitación en propagarse a través del ciclo del agua. Entonces, es importante identificar cuáles son los indicadores precisos para estudiar el impacto de las sequías en un sector que nos interese. Entonces, bueno, para la presentación de hoy voy a presentar dos ámbitos en particular. La primera es sobre la dinámica de sequías, que es un proyecto un poquito más del lado científico, entonces les pido un poquito de paciencia en ese sentido. Pero bueno, si ustedes pueden pensar en posibles aplicaciones de esto, también les agradecería mucho sus sugerencias. Se trata sobre entender cómo las sequías pueden propagarse en el espacio y tiempo, entender cómo es que evolucionan las sequías. Y por otro lado, la parte un poco más aplicada, es sobre cómo una medición, un cálculo sobre cómo las sequías afectan al sector eléctrico, tanto por el lado de generación como por el lado de emisiones. Entonces, no solamente en términos de seguridad energética, pero también en cuanto a políticas ambientales de mitigación del cambio climático. Entonces, bueno, la primera parte. La forma en la que me empecé a interesar en este proyecto fue, justamente antes de que yo empecé el doctorado, fue en el verano del 2012. Y en el 2012, como les platiqué ya, hubo una sequía muy grande en Estados Unidos. Entonces, aquí, esta es una película que empezó desde el 2011. Hubo una sequía muy fuerte en el norte de Texas y en el sur de... Bueno, perdón, en el sur de Texas y en el norte de México, que se empezó a propagar en el resto de Estados Unidos. Entonces, lo que quiero que pongan atención un poco es en lo que pasa en este cuadrado. Lo importante que quisiera que notaran es la dinámica de cómo evoluciona la sequía alrededor de este cuadro y dentro del cuadro. Porque por muchos años lo que se ha tendido a hacer es medimos, por ejemplo, lo que dije, humedad de suelo o precipitación. Lo que nos interesa esta zona, a lo mejor, o será sobre una cuenca. Lo que tendríamos a hacer era calcular esta área, promediarla sobre el espacio. Entonces, tenemos una serie de tiempo de humedad de suelo o de precipitación e ignorábamos por completo lo que estaba pasando alrededor de la zona que nosotros definimos de una forma muy arbitraria. A veces, por ejemplo, empezábamos a correlacionar esa serie de tiempo con un índice del niño, pero no necesariamente. Entonces, el punto es si ignoramos lo que está pasando alrededor del cuadro, no vamos a tener una visión completa de lo que está pasando en la sequía, inclusive dentro de este cuadro. Entonces, las preguntas de investigación para estos proyectos eran cómo podemos describir a las sequías, este comportamiento espacio-tiempo de las sequías y entender qué es lo que puede ser lo que esté causando este tipo de dinámicas que estamos observando. Entonces, para empezar un poquito de la definición, estamos, para este proyecto, utilizando datos de humedad de suelo. Bueno, sí, humedad de suelo. Lo que hacemos para poder comparar sequías en diferentes regiones a nivel mundial, obviamente diferentes regiones tienen diferentes climas, pero como dije, a fin de cuentas, la sequía es cuando el agua, el recurso hídrico baja de un nivel normal. Entonces, ese nivel normal depende de cada región. Lo que es normal para México, para el sur de México, es diferente para el norte de México. Entonces, pasamos esos valores de humedad de suelo a percentiles. Básicamente, lo que quiere decir es de cero a uno, cuál es, qué tan mojado o qué tan seco fue ese mes en particular. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, una serie de tiempo de estos percentiles de humedad de suelo. Y entonces, aquí definimos sequía, por ejemplo, si están debajo del percentil del 20%. Entonces, esa es más o menos la forma en la que definimos sequía en una región en particular y lo extendemos al nivel mundial para poder entonces comparar estas sequías que pasan aquí con las sequías que pasan en otro continente. Ahora, la idea entonces de poder empezar a estudiar las sequías como una amenaza dinámica en espacio-tiempo fue tratar de entonces ver cómo se agregan las sequías de forma espacial. Entonces, encontramos estos cúmulos de sequías, lo que llamamos clusters en inglés. Entonces, lo primero que hacemos es tenemos un mapa de un mes de la humedad de suelo, aplicamos un filtro para, como ven, es un poquito ruidoso, entonces es un filtro para bajar el ruido espacial, identificamos solamente las regiones que están debajo del percentil 20%, como expliqué, para decir, ok, estos son todos los percentiles, pero solamente estas áreas son las que están en sequías y entonces identificamos estas regiones acumuladas de sequía. son básicamente regiones en las que hay un grupo de ubicaciones con sequías juntas. No solamente nos preocupamos por estas regiones un poquito más chiquitas, pero estamos viendo estas regiones grandes, donde la sequía abarca espacios grandes. Y, bueno, después esto lo hacemos a cada mes, lo replicamos todos los meses de 1979 al 2009 y creamos entonces una serie de tiempo para cada cúmulo de sequía. Y esto es un ejemplo de tal cúmulo. Entonces, podemos ver cómo un cúmulo evoluciona de mes a mes y podemos ver, por ejemplo, en esta película cómo una sequía que empezó aquí en el noroeste de México, en California, empezó a migrar hacia el norte y luego hacia el este, pero básicamente mostrando que, en efecto, la sequía es un fenómeno dinámico que no solamente ocurre en California y se queda en California, ocurre en el sur de México y se queda en el sur de México, puede en verdad evolucionar a través del continente. Este es un ejemplo, este es el mismo cúmulo que les mostré antes y en azul muestro la trayectoria del centro del cúmulo. Entonces, se puede ver cómo empezó aquí el centro del cúmulo y empezó a desplazarse hacia el norte primero y luego hacia el este y terminó en partes de Estados Unidos y Canadá. La idea que esto es un poco no ortodoxa pensando en querer tratar de crear un paralelo entre entonces las sequías y un poquito el estudio de huracanes y por favor permítame explicar un poquito por qué. Como pueden ver aquí tenemos una trayectoria de un cúmulo de sequía. Estos son varios cúmulos de sequías que ocurrieron entre, como dije, en 1979 y 2009. Son solamente algunas de las sequías que ubicamos para que no esté el mapa demasiado denso, pero el punto es que podemos empezar a ver que hay muchas trayectorias, que puede seguir una sequía, así como estamos acostumbrados a ver trayectorias en el Atlántico o en el Pacífico sobre los ciclones tropicales, pues la idea es tratar de ver también hay, la pregunta es ¿hay también regiones sobre la tierra, o sea, sobre los continentes donde hay más sequías que pasen por ahí y también si pasan muchas sequías por ahí ¿tienden a recorrer el mismo, o sea, se tienden a desplazar en la misma dirección o no? Y eso es lo que hacemos en este mapa. Entonces, en anaranjado y rojo son las zonas en las que vemos más sequías, más de esas trayectorias desplazándose. Entonces, podemos ver, por ejemplo, muchas sequías desplazándose en el noroeste de México, pero igualmente también en Argentina, en Brasil, y en azul son la longitud de las, la dirección y la longitud de las flechas son la dirección en la que las sequías tienden a moverse en esas regiones. No siempre encontramos patrones coherentes en todas las partes del mundo, pero sí hay ciertas regiones como por ejemplo aquí en Sudamérica, en partes de Norteamérica donde se ve un patrón relativamente coherente sobre cuando las sequías pasan por ahí tienden a moverse en esa dirección. Entonces, bueno, la siguiente pregunta era, ok, podemos ver desde los datos, estas son las dinámicas de las sequías, podemos seguirlas, podemos ver cómo cambian. La pregunta es, ¿por qué se están moviendo de esta forma? ¿Cómo es que una sequía puede empezar en un lado y terminar en otra parte del continente? Entonces, bueno, esta es una pregunta abierta, no sabemos la verdad. Y bueno, este es un artículo en el que exploramos una pregunta, una forma en particular en la que las sequías pueden propagarse potencialmente. Entonces, este es un esquema en el que, por ejemplo, tenemos dos regiones, región A, región B, en cada región tenemos precipitación, evaporación, la humedad del suelo, el vapor en la atmósfera y tenemos un flujo por, digamos, la circulación atmosférica de la región A a la región B. Entonces, imaginemos que empieza a haber por X o Y razón menos humedad entrando a la región A, eso pues va a bajar potencialmente a la precipitación que termina en región A, bajará la humedad del suelo, si hay menos humedad en el suelo entonces va a haber menos evapotranspiración, lo que va a reducir qué tanto vapor habrá en la atmósfera y bueno, como el viento está fluyendo de la región A a la región B, pues va a haber menos flujo de humedad de la región A a la región B de lo que estaríamos acostumbrados si es que no hubiera una sequía en la región A y como hay menos flujo de humedad en la región B, pues entonces también podrá haber menos precipitación y menor humedad del suelo. Entonces esa es nuestra hipótesis de cómo por ejemplo una sequía en región A podría propagarse a la región B. Entonces si se imaginan muchas regiones en serie, pues a fin de cuentas no están desconectadas, aquí tengo este espacio en medio, pero a fin de cuentas a nivel espacial todo está conectado, entonces podrían imaginarse cómo ese tipo de mecanismos podría hacer que ayudara a la sequía a propagarse en el espacio. Entonces lo que hacemos es utilizar un modelo matemático que básicamente utiliza datos de lluvia, de evapotranspiración, de viento y de vapor para digamos que echarla el tiempo hacia atrás. Entonces podemos ver dónde llovió sabiendo cuál fue la evapotranspiración y cuál fue el flujo de los vientos, podemos entonces integrar en el espacio y en tiempo de dónde vino esa lluvia. Entonces podemos empezar a crear relaciones entre de dónde vino la lluvia que cayó en tal lugar y eso nos ayuda a ver cuando hay una sequía, si hacemos esto, esto lo hicimos de 1980 hasta el 2016, entonces con todos esos datos podemos crear un promedio, entonces por ejemplo del sur de México qué tanta lluvia digamos se exporta hacia el noreste o noreste de México. cuando hay una sequía en el sur entonces podemos empezar a preguntar de dónde no, cuando hay una sequía en el norte de México podemos preguntar de dónde no vino la lluvia, sabiendo de dónde normalmente viene gracias a este modelo que nos ayuda a integrar podemos entonces preguntar de dónde es que no vino la lluvia. Entonces un ejemplo de las regiones que si ponemos atención aquí al noroeste de México vemos que una sequía al noroeste de México se puede propagar por un lado desde el sur de México, entonces si empieza a haber una sequía aquí esto va a reducir el flujo de humedad hacia el noroeste de México potencialmente reduciendo la precipitación ahí y reduciendo la humedad del suelo y también desde esta zona desde el noroeste de México se pueden propagar sequías al sur de Estados Unidos y al noroeste de México entonces así podemos empezar a crear relaciones de qué región a qué región puede ser que se pueda propagar una sequía y bueno esto es en el caso de México pero lo repetimos para toda Norteamérica entonces podemos encontrar bastantes relaciones por ejemplo aquí en el suroeste de Estados Unidos podemos ver cómo se propagan de la costa e inclusive una sequía aquí después se puede propagar al resto del continente bueno de la parte de Estados Unidos y Canadá para el caso de 2012 como les platiqué hubo una sequía muy importante allí en esta zona que es una zona agrícola entonces preguntamos precisamente hubo una sequía en esa zona de dónde faltó de dónde no llegó el agua de dónde no llegó la precipitación y con este modelo podemos cuantificar entonces qué fracción del déficit no vino por un lado por el océano directamente porque también pues no vino el océano provee mucha precipitación directamente de nubes que vienen del océano pero también como platiqué se puede caer o sea llega la lluvia del océano precipita aquí se vuelve a evaporar y vuelve a caer en temas generales pero cuando hay una sequía en estas zonas podemos empezar a ver cómo los déficits de aquí se empiezan a propagar y calculamos a fin de cuentas que más de la mitad del déficit de lluvia de la zona de esta zona de Estados Unidos faltó no llegó por la sequía que hubo en esta zona del país entonces quiere decir que no solamente se trata de que tanta lluvia o no lluvia llegue del pacífico en este caso sino también las condiciones de sequía en estas partes del país de Estados Unidos y como vemos más del 50% del déficit se puede atribuir a la falta de precipitación por la sequía en el occidente entonces podemos empezar a ver cómo las prácticas también de que también mantenemos la condición de la tierra pueda afectar la evaporación si deforestamos por ejemplo no en este caso en Estados Unidos pero como la deforestación en una parte de un continente puede entonces afectar la precipitación que le llega a la otra parte del continente entonces ok la pregunta después fue esto nos enfocamos en los continentes necesariamente cómo poner una sequía en un continente pero pagarse a otra parte del continente pero qué pasa antes de eso podemos extender este marco teórico la idea de los cúmulos de sequías al océano también entonces ahí lo que hacemos es definir la sequía como anomalías de precipitación menos evapotranspiración entonces que eso es más o menos una aproximación de la humedad de suelo sobre el continente pero también podemos ver que puede haber anomalías de que deja de llover sobre el océano entonces normalmente no pensamos en sequía sobre el océano porque bueno hay mucha agua pero también pues puede haber instancias en las que deje de llover mucho en el océano y eso podemos empezar a identificar cúmulos de ese tipo de anomalías y ver cómo evolucionan en espacio-tiempo y lo que encontramos de hecho es que hay varias sequías definidas de esta forma no utilizando humedad de suelo sino esta resta de precipitación menos evapotranspiración que empiezan en el océano por completo y empiezan a desplazarse hacia los continentes entonces las sequías no solamente empiezan y terminan en los continentes también pueden empezar en el océano y afectar los continentes un poquito tratando de crear esta relación con la idea de un ciclón tropical encontramos varias regiones en las que potencialmente pueden empezar a originarse las sequías en el océano y también perdón los colores más oscuros son las regiones en las que encontramos más sequías originándose en el océano y en este mapa son las sequías que se mueven o sea una vez que empezaron el océano se desplazan en varias partes del océano antes de llegar al continente entonces por ejemplo podemos ver aquí en el afuera de Estados Unidos aquí cerca de Chile y bueno dirán bueno sí pero si en verdad importan las sequías que llegan del océano pues este es el mapa en el que vemos la frecuencia de qué tantas sequías que llegan del océano impactan diferentes partes de los continentes en el mundo entonces podemos ver que en efecto inclusive México recibe bastantes sequías del océano así como Brasil Argentina Chile el oeste de Estados Unidos entonces es una nueva idea de pensar en la sequía no como un fenómeno dinámico local que decimos ah bueno tenemos una sequía aquí en Morelos o en el sur del país sino pensar de dónde vino esa sequía y entonces empezamos a pensar en que la sequía puede venir de otro lado de donde estamos nosotros entonces a lo mejor eso nos puede ayudar a predecirlas mejor si sabemos que hay una sequía aquí en el digamos que en el centro de en el Pacífico y tenemos una idea de por qué evolucionan las sequías ese tipo de sequías podemos a lo mejor ayudar a predecirlas un poco mejor el problema es que bueno este es un problema resultados que están todavía en revisión en Geophysical Research Letters entonces son resultados nuevos y no tenemos la verdad muchas ideas sobre cuáles son los mecanismos detrás de estas dinámicas que pueden por un lado crear las sequías dentro del Pacífico dentro del océano y desplazarlas hacia los continentes entonces bueno la conclusión por primera parte es esta idea de pensar en las sequías como una amenaza dinámica en espacio-tiempo no solamente pensar en lo local en decir este va a ser mi área y empezar a analizar la sequía dentro de esa área sino tener una perspectiva un poco más regional también vemos que entonces la reducción de transporte de humedad de un lado a otro puede ser uno de los mecanismos mediante los cuales la sequía se propaga pero no sabemos todavía si hay que otros mecanismos pueden ser a lo mejor se combina y eso es lo que ayuda a final de cuentas a que la sequía se propague y por otro lado también un nuevo resultado es que las sequías en verdad se pueden empezar en el océano y no todas no necesariamente todas vemos más o menos que perdón como 10% de las sequías que nos afectan en los continentes empiezan en el océano entonces no son todas las sequías tampoco que empiezan en el océano pero más o menos por ahí del 10% ok entonces me imagino que las preguntas hacia el final ok bueno entonces la segunda parte de esta presentación es la parte un poco más aplicada sobre cómo impactan las sequías en el sector eléctrico voy a empezar con un poquito de motivación de cómo funciona el sistema de electricidad en Estados Unidos para entender cómo fue que desarrollamos este estudio entonces la red eléctrica de Estados Unidos está dividida en tres bueno Estados Unidos Canadá y parte de Baja California está dividida en tres la occidente la oriente y Texas y bueno eso es por ya se imaginarán por qué por querer ser independientes inclusive del resto del país y me imagino que a lo mejor en México aquí también funciona algo similar tenemos la forma en la que se decide qué planta de electricidad genera primero depende de su costo variable de operación entonces por ejemplo tenemos aquí las plantas de menor costo de operación son las plantas de energía solar eólica nuclear hidroeléctrica porque no tenemos que pagar nada por el sol por el viento por el agua y las plantas nucleares producen tanta energía por el combustible que tienen que al fin de cuentas su costo es muy bajo conforme va incrementando el costo de operación empezamos a ver más plantas de carbón de gas natural y sigue incrementando a seguir plantas menos eficientes entre menos eficientes una planta eléctrica pues más será el costo de operación y a fin de cuentas esto genera una curva de oferta de electricidad la planta esto esta normalmente tenemos esta esta es relativamente constante excepto por que tanto sol viento y hidroeléctrica haya en tal lugar y lo que cambia mucho es la demanda de electricidad entonces tenemos nuestra curva de oferta nuestra curva bueno nuestra digamos línea de demanda y esto es lo que afecta el precio y cuál va a ser la última planta de electricidad que va a estar en línea en un dado momento si sube mucho la demanda de electricidad por ejemplo que hay una onda de calor o que dependiendo de la época del año puede subir mucho la temperatura digo la demanda de electricidad entonces empezamos a utilizar más de todas estas plantas de electricidad que son un poco como ven más pues con más emisiones de carbono de dióxido de azufre entonces bueno esto cambia mucho y podemos empezar a empezar entonces si baja la hidroeléctrica si de repente movemos esta curva hacia la izquierda entonces inclusive para la mínima demanda vamos a empezar a llamar a plantas hidroeléctricas que estaban más arriba de la curva simplemente porque ya no tenemos esta capacidad que estaba aquí por una sequía que afecta a la hidroeléctrica por ejemplo entonces bueno este estudio lo hicimos para el occidente de Estados Unidos como dije para esta zona perdón para esta zona de Estados Unidos que tenemos datos mensuales de generación eléctrica entonces en este caso en California vemos que hay mucha heterogeneidad en cuanto a qué fuentes de electricidad utilizan entonces utilizan mucha hidroeléctrica pero utilizan mucho más gas natural tienen un poquito de nuclear aunque ya están cerrando casi todas sus plantas nucleares también hay más recursos renovables y lo que es importante también es que tienen un déficit consumen mucho más electricidad dentro del estado de California que lo que generan en California entonces tienen que importar electricidad de fuera en nuestros datos no lo vemos al final pero también hay evidencia de que cuando hay una sequía pues baja la hidroeléctrica entonces también sube un poco la importación de electricidad fuera de California y bueno pero la historia de California no es igual en todos los estados de esta zona de Estados Unidos por ejemplo en Arizona hay mucho más carbón mucho más nuclear y al contrario generan tanta electricidad en Arizona comparada con lo que consumen ellos que hay una exportación muy alta dentro de Arizona hacia otros estados alrededor en Washington por ejemplo se genera muchísima generación de hidroeléctricas y también bastante aquí no se aparenta si ven que las comparaciones de los ejes son diferentes las escalas pero se genera mucha electricidad hidroeléctrica y también de carbono y gas natural ahora la diferencia en cómo cada estado decide bueno no decide pero la capacidad de generación eléctrica de cada estado dependiendo de su fuente hidroeléctrica gas natural carbono va a tener un impacto en que tantas emisiones el sector eléctrico va a tener en ese estado entonces por ejemplo en Arizona como vimos tenía mucho carbón entonces quiere decir que va a haber muchas emisiones de dióxido de carbono de SO2 de dióxido y California aunque utiliza energías más limpias el tema también es que hay tanta gente en California que la demanda de electricidad es muy alta entonces a pesar de que la generación eléctrica es un poco más limpia en California la demanda es tan alta que las emisiones terminan siendo pues casi tan casi muy similares a las de Arizona o bueno Colorado que también genera mucha electricidad de carbono que es obviamente más menos limpia que el gas natural entonces la pregunta que tenemos en este proyecto de investigación es como cuando hay choques en el tema del clima como una sequía como eso afecta la disponibilidad de recursos hídricos como después eso afecta la generación eléctrica de cada estado y de la región cuando tenemos un cambio cuando tenemos menos generación hidroeléctrica entonces para poder seguir teniendo electricidad para poder todavía tener luz se tiene que generar electricidad de otra forma entonces queremos ver como esos cambios de electricidad de generación eléctrica se traducen a cambios de emisiones de varios contaminantes y bueno la pregunta es ok cuantificamos estos cambios que tan relevantes son esos cambios por sequías a los objetivos que tiene cada estado o que tiene la región para mitigar el cambio climático por ejemplo California tiene California Washington Oregon tienen objetivos para reducir sus emisiones a nivel estatal pero también a nivel para el sector de electricidad en particular entonces queríamos ver qué tan importantes serían estas emisiones como fracción de los objetivos que ya tienen ellos y bueno finalmente algo que no abordamos en este proyecto pero es una pregunta abierta es si existe un ciclo completo si a nivel global por ejemplo las sequías pueden afectar la generación eléctrica que incrementará las emisiones de dióxido de carbono que afectará incrementará el cambio climático que de tal forma también puede incrementar las sequías y crear todo un ciclo y bueno como nuestro estudio fue regional no tenemos toda la información para poder cerrar este ciclo pero bueno sigue siendo una pregunta abierta qué tan importante qué tan fuerte podría ser este ciclo entonces bueno las preguntas de investigación cómo es que las sequías afectan la generación de electricidad en Estados Unidos cómo afectan las emisiones de estos contaminantes y qué tan importantes son estos contaminantes para los objetivos de cambio climático entonces para esto tuvimos que utilizar perdón que se me fue ahí tuvimos que utilizar datos de muchas fuentes diferentes por un lado modelos hidrológicos datos de temperatura como mencioné antes la temperatura afecta mucho qué tanto aire condicionado se utiliza entonces una sequía también está acompañada con onda de calor va a haber pues mucho más uso de aire acondicionado que va a subir la demanda de electricidad entonces utilizamos la temperatura como un control para aislar el efecto de las sequías utilizamos también datos de población porque se imaginarán en este caso hay mucho más uso de aire acondicionado donde están las ciudades que en las zonas rurales y bueno utilizamos datos de generación eléctrica ventas de electricidad y emisiones y quisiera mencionar que todos estos datos pues son disponibles de forma abierta en el internet gran parte de debería decir este proyecto empezó como un proyecto de una clase entonces si también están pensando que a lo mejor se podría hacer de una forma más rigurosa es porque no empezó como un proyecto de investigación como tal sino como un proyecto de clase y bueno eso es también una lección para los estudiantes que no solamente que también los proyectos de las clases se pueden convertir en proyectos de investigación al menos que puedan crear preguntas interesantes que después se puedan estudiar de una forma un poquito más rigurosa entonces bueno creamos un índice de sequía basado en el escurrimiento el escurrimiento es otra vez básicamente bueno muchos ya saben aquí pero es básicamente la parte del ciclo del agua que se encarga de recargar los ríos y las reservas que es a fin de cuentas los recursos hídricos que utilizan las plantas hidroeléctricas y también las plantas termoeléctricas para su enfriamiento creamos anomalías para otra vez como dije las sequías básicamente cuando es menor que lo que es normal entonces creamos anomalías para ver cuando cuando este índice de escurrimiento baja de lo que es normal entonces estas son una serie de tiempos de este índice de sequía podemos ver como en California como les dije tuvo una sequía muy grande en nuestros últimos años 2011-2015 que luego hubo muchísima lluvia en el 2017 pero bueno esto es nada para enseñarles como se ve esta serie de tiempos de este índice y este fin de cuentas fue un análisis estadístico lo que queríamos hacer era crear una curva de vulnerabilidad para ver cuando la sequía es de tal magnitud como afecta eso la generación eléctrica y también como afecta eso la emisión de contaminantes entonces en este artículo usamos muchísimas regresiones lineales de esta forma entonces tenemos por ejemplo aquí la serie de tiempo para un estado de generación eléctrica este es un índice de sequía que creamos para un índice de sequía la temperatura para otra vez controlar cuando hay cambios de demanda de electricidad y bueno controles para la regresión y esta regresión nos ayuda a entender como cada estado reacciona diferentemente a la sequía no todos los estados reaccionan de misma forma como no todos los estados tienen la misma capacidad de diferentes fuentes no todos los estados van a reaccionar igual entonces por ejemplo en ciertos estados cuando hay menos hidroeléctrica entonces van a subir su producción de gas natural pero por ejemplo California no tiene bueno California es uno de ellos en otros estados va a haber casos en los que cuando baja la hidroeléctrica va a haber un incremento de generación por carbón como California no tiene carbón pues entonces no va a subir en ese caso entonces este tipo de regresiones por estado nos ayuda a identificar grupos de estados en los que tenemos una respuesta similar a la sequía lo que hacemos después es con la serie de tiempos de emisiones de contaminantes del sector eléctrico hacemos una regresión más grande juntando los datos de estos estados que exhibieron una respuesta similar para entonces tener más datos que informen esta regresión la ventaja de esta metodología es que estamos utilizando datos directamente de generación eléctrica y de emisiones la desventaja es que estamos utilizando solamente datos entonces si hay pocos datos no vamos a poder medir el choque el impacto del choque entonces no quiere decir que no haya impacto en esa zona simplemente quiere decir que no hubieron suficientes datos para cuantificar esta relación estadística y bueno utilizamos varios modelos hidrológicos para caracterizar la incertidumbre de esta como no estamos utilizando datos de escurrimiento medidos estamos utilizando modelados entonces tenemos una forma de modelar la incertidumbre utilizando varios modelos entonces ahora para el caso de California vemos estos son los impactos de generación por diferentes fuentes dado una sequía entonces vemos por ejemplo aquí baja la generación por hidroeléctrica como tenemos esperado cuando hay una sequía y vemos que sube la generación por gas natural esto puede decir entonces podemos ver como en California cuando hay una sequía va a subir la emisión de dióxido de carbono y de otros contaminantes por el simple hecho de que va a subir la generación de gas natural esto lo repetimos para cada estado de la región como podrán ver al menos nada más rápido no todos los estados tienen la misma reacción a la sequía que es lo que estaba diciendo antes por ejemplo aquí en Wyoming baja otra vez la generación hidroeléctrica y sube mucho la generación de carbono entonces aquí vamos a poder esperar también que haya bastante incrementos en los contaminantes utilizando este modelo estadístico entonces podemos atribuir que tantas de las emisiones históricas fueron relacionadas a las sequías por estos cambios de fuentes de electricidad y las acumulamos y creamos estos mapas entonces podemos ver por ejemplo en California hubieron muchísimas emisiones de dióxido de carbono en parte esto fue en el periodo 2001-2015 en parte porque hubieron varias sequías importantes en este estado en California y bueno dependiendo de la fuente de electricidad que se utiliza en cada estado podemos ver diferentes patrones de los diferentes contaminantes para darles una idea de qué tan importantes fueron estas emisiones a nivel regional el promedio de emisiones era equivalente a más o menos 1.45 millones de coches entonces digamos que no hubiera sequías pero agregamos 1.45 millones de coches a la zona ese es más o menos el equivalente de las emisiones de dióxido de carbono por sequías en esta zona durante este periodo y bueno la pregunta final fue ok ya suena mucho o bueno no sé poco pero qué tan importante es este valor de coches o en general de emisiones para las políticas públicas de cada estado que tienen para mitigar el cambio climático entonces calculamos estos valores de emisiones como fracción de los objetivos que tenía cada estado para alcanzar sus políticas de mitigación de cambio climático entonces aquí vemos por ejemplo en California 7.4% de las emisiones históricas pueden ser atribuidas a los impactos de las sequías en el caso de Oregon y Washington inclusive son más del 10% cuando lo vemos a los objetivos pues más o menos se traduce igual este es un plan que ya no probablemente va a seguir bajo la administración actual pero es un plan que propuso la administración de Obama y bueno también cada estado tiene sus propios objetivos entonces California Washington Oregon tienen objetivos específicos para su propio estado que ya pasaron las legislaturas de sus estados entonces esos objetivos van a seguir en pie y bueno esos objetivos están a nivel economía estatal no solamente del sector eléctrico por eso es que estos porcentajes son menores pero el punto es que más o menos digamos si ignoramos el impacto de las sequías esto puede ser puede ser que estemos ignorando alrededor del 10% de las emisiones futuras si es que sigue habiendo más sequías en estas zonas entonces en conclusión pues bueno vemos que las sequías tienden a incrementar la generación de electricidad por gas natural o carbono dependiendo del estado dependiendo de cuáles son las capacidades de electricidad que tienen vemos que eso también se traduce a incrementos en emisiones de contaminantes sobre todo de CO2 y bueno la lección aquí es que no solamente se trata de reemplazar pues el tipo de electricidad que utilizamos de día a día sino también lo que está como reserva si utilizamos mucha hidroeléctrica pero hay una sequía vamos a empezar a utilizar las plantas de gas natural o de carbón que tenemos en reserva y eso va a crear que incrementemos nuestras emisiones de combustibles o de contaminantes y puede hacerle más difícil al gobierno alcanzar los objetivos que tiene para mitigar el cambio climático entonces bueno estos fueron los proyectos de investigación que quería presentarles que quería compartirles hoy y bueno de aquí salen varias preguntas que siguen abiertas por un lado les mostré que existen a gran escala cierta dependencia entre la precipitación en una región del país a la evapotranspiración en otra pero pues todavía queda la pregunta que a una escala un poco más fina caracterizar esta dependencia y inclusive la investigación que se hace aquí en Isoto pues puede ser muy interesante para caracterizar estas dependencias de una parte del país a otra también pues bueno cómo podemos crear una gestión de riesgos más regional como volviendo a esta idea de cúmulos de sequías si podemos ver que la sequía empieza en un país empieza en una región y se desplaza a la otra parte del continente pues entonces eso puede también informar nos está diciendo que a lo mejor necesitamos una visión más regional para la gestión de riesgo de sequías no solamente importa lo que pasa en México o lo que pasa en Estados Unidos pero si hay relación entre las sequías de un lado al otro entonces tenemos que tener un cierto grado de colaboración y de entendimiento para poder por un lado predecir cuando viene una sequía pero también por otro lado cómo colaborar para mitigar los impactos de las sequías y bueno como les platiqué este estudio sobre el impacto de sequías en generación eléctrica pues fue en Estados Unidos en gran parte porque tenía datos rápidos como dije empezó con un proyecto de clase entonces tenía que ver dónde encontraba datos y el portal para Estados Unidos es muy ameno para bajar los datos entonces pero bueno esto sería muy interesante replicarlo para México ¿no? qué tan vulnerable es el sector eléctrico a las sequías en diferentes zonas del país dado que pues en el sur hay mucho más ceroeléctrica ¿no? y cómo se cómo cambia el flujo de electricidad y las fuentes de electricidad a través del país en respuesta a ciertas sequías que pasen en diferentes partes del país y también ondas de calor ¿no? como dije las ondas de calor también afectan mucho la demanda de electricidad y eso puede cambiar no sólo la oferta de electricidad sino también cuánta electricidad estamos demandando para aire acondicionado bombeo para agua del subsuelo para agricultura y bueno cuál es más allá de solamente las sequías cómo va a impactar el cambio climático el sector eléctrico en México y bueno en otros países esta es una pregunta que se está haciendo en muchos países inclusive también sobre todo en Sudamérica por ejemplo Brasil depende mucho de hidroeléctricas ¿no? entonces todavía no estamos no sabemos bien qué va a pasar con el cambio climático pero la pregunta es caracterizar el riesgo de sequías y de cambios de sequías del sector hidroeléctrico y en general del sector eléctrico a nivel regional o país y bueno más allá de eso también como lo que es importante y sé que se está haciendo mucho aquí es cómo creamos una cultura abierta de datos para que no solamente nosotros podamos colaborar pero también un estudiante en Estados Unidos a lo mejor o un estudiante en otra parte de México que diga quiero hacer un proyecto de clase o quiero hacer un proyecto de investigación pueda fácilmente encontrar datos del país y enfocarse en su proyecto a México por ejemplo no solamente a los países que tienen los datos más abiertos y la otra pregunta es también qué herramientas ustedes creen que nosotros necesitamos todavía para caracterizar estos riesgos si ustedes identifican algunas herramientas algunos modelos algunos métodos pues me gustaría mucho platicar con ustedes para ver cómo podemos colaborar para a lo mejor crear esas herramientas para ayudarnos a caracterizar estos riesgos para México y bueno por un lado yo estaba hablando del lado de riesgo también necesitamos herramientas para empezar a preguntarnos cuando hay una sequía cómo distribuimos los pocos recursos hídricos que habrá y eso no solamente es un proyecto técnico también obviamente entran muchos temas políticos de gobernanza de facciones es una pregunta muy complicada pero sobre todo pensando aquí en el IMTA lo importante es aterrizar esas preguntas en herramientas técnicas no solamente tratar de adivinar qué es lo que pasaría si distribuimos el agua de una forma o de otra sino tener alguna caracterización técnica que nos pueda ayudar a comenzar estas conversaciones difíciles con los diferentes sectores para cuando hay una sequía saber cómo redistribuir los recursos entonces bueno con eso les agradezco mucho su tiempo sus atenciones